Entre Sporting Cristal y Sport Buancayo abriendo esta jornada 13 del torneo de apertura Copa Movistar. Maxi. Bien, termina siendo un punto que como lo escuchábamos recién a los jugadores de Sport Buancayo le sabe obviamente mucho más a la gente del conjunto visitante. Hoy un Sporting Cristal que si bien lo habíamos dicho tomó el protagonismo del partido, buscó siempre el resultado, no se le dio, sobre todo porque se encontró con un equipo muy ordenado y solidario. Trató poco Sporting Cristal, es verdad, tuvo pocos espacios, pero trató poco este tipo de alternativas de larga distancia. Por momentos se obsesionó demasiado con esa idea del pase filtrado para tratar de poner en ventaja a alguno de sus delanteros. Y cuando se dan este tipo de circunstancias, pese a que se termina quedando con 10 la gente de Sport Buancayo en el primer tiempo, cuando se dan este tipo de circunstancias en el que se encuentra un equipo que es tan ordenado y solidario como Sport Buancayo, hay solo dos maneras de romper el cero. Puede ser por mérito del conjunto local, ¿qué quiere decir esto? Por una impronta individual, alguien que se salga, como lo decíamos, del libreto y pueda marcar diferencia en el uno contra uno. O caso contrario, por un error. Y hoy solo tuvo un error la gente de Sport Buancayo, que es este mismo que estamos viendo en pantalla. Calcula mal Morales y es la única chance que tiene Herrera dentro del área cómodo. Sabemos de la calidad que tiene Manuel Herrera por algo ese goleador que tiene en el torneo. Y después Sport Buancayo hizo la simple, tratar de jugar largo, juego directo, para buscar a Bogosian que pueda pivotear y la impronta individual que sí tiene a través de Yandesa. Después Sporting Cristal por momentos se hizo previsible, lo decíamos, tuvo poco espacio por las bandas, siempre es muy profundo por los costados. Hoy ese espacio no lo encontró, porque la gente de Sport Buancayo, lo habíamos marcado como una de las características que presentaba en este partido, juega la línea de defensores demasiado cerca al arco de Pinto. Entonces no le daba ese espacio para tener profundidad a la gente de Sporting Cristal, que trató por todos los medios. En mi opinión creo que tal vez centralizó demasiado esa idea. Por ejemplo, Gabriel Costa lo vimos hoy demasiado fijado en el sector derecho. Cuando lo ha hecho bien, jugando a veces con el perfil cambiado, ha sido muy profundo. No por nada ese segundo goleador que tiene la gente de Sporting Cristal. Termina apareciendo Pinto también como una de las figuras. Está haciendo una tajada determinante, tal vez no por la espectacularidad de la misma, sino por la buena lectura que tiene el arquero de Sport Buancayo. Después hace los cambios, lo habíamos marcado, ingresa Mejía, ingresa Calcaterra, que se terminan juntando en esta jugada. Aparece en zona de remate Julián Mejía, la pelota se le va ancha. Pero lo habíamos dicho, no le dio espacios la gente de Sport Buancayo. Creo que hoy hay más mérito del conjunto visitante que de mérito del equipo local.